Ok, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es quitar las parrillas de nuestra estufa. Y vamos a quitarle los quemadores para hacer una mejor limpieza. Y una vez que ya lo quitamos, traeremos un estupajo, una esponja, lo que tengan con jabón. Y aquí mi ayudante le va a ayudar. Vamos a tallar. Primero les recomiendo quitar estas cositas para no tallar su estufa. Y comenzar a tallar. Traemos nosotros cubrebocas porque si esto está duro vamos a usar un desengrasante solo si es necesario. Y el desengrasante normalmente tiene un aroma fuerte, entonces si es necesario el cubrebocas y los guantes. Ahorita como es jabón no estamos usando, pero si usamos desengrasante, si es muy importante usar protección. Cubrebocas y guantes. Entonces vamos a tallar. Y miren, si hay algo muy duro para evitar usar el desengrasante, vamos a dejar un poquito de jabón. A remojar. Y tallamos. No pasa nada si tallamos con una fibra de alambre. Solo hay que hacerlos tallados con cuidado. Y pues hacer con el estropajo los lugares más suaves. Ahora con un trapo mojado pasaremos por toda la superficie. Ahora ya solo limpiamos con jabón. Entonces pasaremos con la superficie. Y procederemos. Pueden usar desengrasante para estas pequeñas manchas o pueden dejarlo así. Después lo que seguirá será lavar nuestros quemadores y nuestras parrillas. Y listo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y bien, mientras secan vamos a poner desengrasante aquí Vamos a poner... ¿Dónde? Bien, voy a ajustar esto Pero hay que poner y dejamos unos dos minutitos nada más Y tallamos Y una vez que está seco, ya sea que lo hayan secado con un trapito O se haya secado solo, vamos a empezar a poner el armado ¿Yo, papá, tonto? ¿Nos desdeónde la llana de não es? ¡Bene! Tentando es detitted Y enero También enero Y ya sé Y listo, ya tenemos nuestra estufa limpia y apta para cocinar, quedó limpiecito, hay manchas que obviamente ya queda como amarillito y todo eso es normal por el uso, entonces miren, quedó limpiecita. Espero que les haya gustado, que lo practiquen y lo hagan porque cocinar en una estufa limpia es siempre lo mejor.